Te entiendo, te quiero decir Que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Que siempre que es feliz de llegar de ti Y llegar a rojar de un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño que aquí en mi pecho estoy guardando tu amor Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame la flor Para decirte que te muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame la flor Para decirte que te quiero Que siempre que es feliz de llegar de ti Y quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Y te miro y siento una emoción Y te miro y siento una emoción Y te miro y siento una emoción Y me��이 la corazón Y miro y siento una emoción Y se miro y siento una emoción Y miro y siento una emoción Y me falta ver Y me falta ver Y también te miro y siento una emoción YOME beni quemate ¡Gracias!